Muchas gracias a los organizadores y es una brillante oportunidad estar con ustedes. Realmente este panel o este tema es súper, súper interesante. El tema de recursos humanos es un tema muy discutido, muy amplio, es un tema muy vulnerable, es de todo. El tema de recursos humanos es el elemento central de toda organización y más aún en temas de nuestras que es de microfinanzas. Porque el personal que está adelante, el personal es el que está en el campo. Y cuando está en el campo, está en articulación con el cliente. Y al estar en articulación con el cliente merece una serie de técnicas, una serie de tratos y por ahí vamos por el tema de selección y todo lo demás. De manera que en este panel que estamos aperturando, se van a presentar diferentes experiencias. José hace algunos minutos habló de un tema muy interesante de esta sistematización. Parte de esto que se ha aplicado en alguna de las instituciones en Perú va a ser una presentación indígena-mergar. Y luego se va a complementar con dos experiencias de Centroamérica. Propiamente, los dos de ellos han desarrollado sus propias experiencias y en adelante vamos viendo, vamos tomando nota para empezar una discusión muy simpática. Bien, vamos a iniciar nuestro panel, vamos a dejar a nuestro gran amigo Aníbal Montoya, quien es el director de Fundet, para empezar esta presentación. Y la metodología es, por favor, al final podemos levantar la mano para hacer una pregunta. Si alguno no quiere hacer, puede tomar nota brevemente y así me llega. Pero la idea es un poco abrir una discusión en sala para poder conversar y articular todo en esta hora y media que nos queda. Entonces, Aníbal, vamos a dejarte el tiempo. ¡Gracias!